La promotora Pinolero Boxing realizará su próxima cartelera de este 12.023 en territorio tipitapeño, Tormenta en Tipitapa, en una reyerta que contará en la pelea estelar con Moisés García en contra de Manuel González, pactada a 10 asaltos en la categoría de las 126 libras. García es el local con una foja de 10 victorias, 9 derrotas y 4 éxitos por la vía del cloroformo. Manuel González llegará a la combate con 8 éxitos, 12 reveses y 3 en knockouts, oriundo de Nagarote y busca llevarse la victoria en Tormenta en Tipitapa. Bueno, primeramente a Dios le doy gracias porque he tenido una gran preparación, estoy listo para el día sábado. Esperen una guerra porque yo vengo muy bien preparado para esa batalla. No pienso dar marcha atrás, será una gran pelea. ¿Podemos esperar una pelea en el intercambio de golpes por tus características, las características también que tiene García? Así es, yo sé que él es bajador también, a mí me gusta bajarme también, a mí me gusta ir al intercambio y ser una gran pelea. ¿Podemos entonces asegurar calidad en el combate? Primeramente de Dios creo que sí, que va a ser una gran pelea, vamos a intercambiar golpes con todos y bueno, que gane el mejor. Un total de 7 peleas es la totalidad de la cartelera. Bayron Castellón contra Nathanael Rocha, Rommel Sosa contra Claudio Obando, Miguel Guillén contra Carlos Castillo, Wilmer Guzmán enfrentará a Carlos Escoto, Sandy Medal contra Lorenzo Guevara, Michael Carmona contra Rubén Calero Celedón, completan la reyerta. ¿Qué comenta al respecto? El promotor, Marcelo Sánchez. Pues realmente sí, fue un todo un éxito la primera cartelera en Tipitapa, lo vimos, tremendas peleas, un lleno a reventar, pues nos esperamos lo menos también para este sábado y vamos para adelante con esta segunda cartelera del año. La pelea estelar a Manuel González contra el muchacho Moisés García, se espera mucho de este combate. Pues sí, son dos muchachos con récords muy parecidos, son récords, ambos son frontales, que es muy importante y definitivamente ambos vienen a buscar la victoria, que eso es lo que realmente estimula al boxeador a dar una mejor pelea. Y eso es lo que vamos a ver este sábado. Y en la semiestelar también, que esa es una pelea buenísima, que se está hablando mucho de ella, que es el caso de San Vita Castellón con Nathanael Rocha. En Tipitapa tenemos varios boxeadores profesionales de alto rendimiento, el caso de Israel López, el caso de Luisa Vallejo, el caso de Giovanni Gutiérrez, hay varios, Nathanael Alonso, también está el mismo Moisés García. Son muchachos que tienen mucho recorrido dentro del boxeo profesional nicaragüense y con muy buen suceso. El caso de Israel lo vimos en su reciente pelea ganándole a un boxeador muy experimentado.